Hola mi gente bella de YouTube, ya ella se está desvistiendo Sí, ya estoy haciendo nudistas Sí, sí, aquí estamos nudistas de nudistas en medio del monte de Gamagüey Nah, mentira, mentira, estamos cerca aquí de la ciudad Pero estamos haciendo una sesión de fotos Así que nada, hoy las fotógrafas acá presentes Mira para acá, tiene un canal de YouTube también Que tienen que ir a seguirla Tú sabes, síganme en mi YouTube Entre la K y la M Así mismo Tienes que ir ya, obligado Aquí te va a estar saliendo Mira si te obliga a que entres a mi canal Aquí te va a estar saliendo la tarjetita para que vayas ahora mismo corriendo para allá Y nada, aquí tenemos al cámara, Emma, saludos ahí ¿Qué es tu nombre? Igual, van a estar ahí abajo, no hay que hablar tanto Y si quieres te la podemos ir Ahí va Acuérdense usar Nassobuco, muy importante en estos días Cuídense, nosotros los queremos mucho Y le decimos que usen Nassobuco Antes de todo, seguro Sí que ya Manuel me estaba regañando, pero a mí no Porque yo me estaba cuidando el maquillaje Y él me estaba regañando Porque dices, hay que proteger Tienes razón Así que nada, mi gente Quédense hasta el final del video No se lo pueden perder Ya ustedes saben Esto es un videoblog normal En el cual vamos a estar compartiendo el arte de la cara de la mustacha Que tú vas a hablar más adelante de ti, ¿no? Y de lo que tú te dedicas Ok Entonces, nada Yo creo que no me caiga el tema No, no, pero tú hablas bastante Para no ser yo la única que hable Así que nada, mi gente Quédense hasta el final del video No olviden suscribirse al canal Y compartirlo por todas sus redes ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente Aquí estamos En medio de la calle normal Cambiándonos de ropa En las transformaciones Aquí es muy normal Que no tengamos el espacio para peinar Ni las condiciones Aquí es la calle Aquí es la calle Que pueden donar a nuestros canales Una casita de esa campaña Con un árbol de sus cositas Se la vamos a recibir con todo nuestro amor No, no, ¿cómo se llama eso? Ahora vamos a sentarnos con calma Por ahí arriba Para empezar Para que le sigas a las personas A que te dedicas A que trabajas Te voy a hacer una mini entrevista Al estilo Milencio y Arcel Dale Así que nada Quédense hasta el final del video Mi gente Sigan viendo Y apoyen con la manito arriba Si les muere el video O des like O des like O des like O des like O de esa parte, ¿no? Que se me enfocó de peinador Beneficio Beneficio Dale, dale Los veo dentro de poquito I love Seguro Así que nada Quiero hacerte una mini entrevista Paraviso de trabajo De acá De mi modelo De hoy Gracias a ti Que tienes las ideas Y la creatividad Ya verán próximamente las fotos Si, si Quiero hacerte dos preguntitas sencillas Quiero que te presentes primeramente Para los suscriptores del canal Y que te des promo ahí arriba Bueno, nada chicos Mi nombre es María Carla Reza Humedero Soy del canal Entre la K y la M Me he metido todo el video diciéndolo Pero bueno, ya saben El link se lo van a dejar por aquí O por aquí Por algún lado Se los van a dejar Y bueno, nada Básicamente ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, bueno, ok ¿A qué te dedicas? ¿A qué trabajas? ¿A qué estudias? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo soy realizadora audiovisual O sea, estudio como tal En la Universidad Gestión Sociocultura Para el Desarrollo Pero Soy realizadora audiovisual Desde los 16 años Estoy con el proyecto MAN Movimiento Audiovisual Nuevitero Que es un movimiento Que se basa en la realización De audiovisuales En la ciudad de Nuevitas Te voy a dejar el link Para que puedan ver Que también tenemos un link De esos canales Y eso Para que vean algunos De nuestros trabajos Sí, claro Bueno, yo hago de todo un poco Música poeta y loca Igual aquí me tienes Sí, porque también tocas la guitarra También Como hoy Bueno, mire Mi canal básicamente Va un poquito de tips Un poco de De aprender cosas De videos de humor De videos de videos Eso sí, con mucho humor Con mucho, mucho humor Con mucho, mucho humor Todos mis videos Y tarismas que tienes Parodias Invitamos a cada rato A personas para que vayan Y bueno, próximamente Estaré trabajando aquí Seguro, seguro Seguro Más próximamente Y voy a ver Y María Carla Tienes trabajando M.M.M.K. M.M.K. The 들어�m to their home M.M.K. M.M.K operating M.M.K. M.M.K. En esta época Como siempre digo Y ahora me quitan Un oso buco Para poder hablar Porque si no Se me entiende Exacto No hay para que te conozcan La cara Y usar alcohol Y un oso buco Playa, playa, piscina, piscina No me acuerdo ahora Como era el levo Pero iba de eso Nada Diviértanse mucho Que es lo más importante De esta vida Disfruten cada día Como si fuera el último Aprendan Que aprender es lo único Que se va a llevar De esta tierra Y pues nada chicos Los quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo video Chao, chao Chao